Sí, mira, lo tenemos esperando en su auto, este, a licenciado César Gutiérrez Priego, que es, mira, tu charlán, dices tú, este, no, licenciado César Gutiérrez Priego, un abogado especialista en derecho penal, derecho militar, seguridad nacional, lo saludamos y entramos con otro tema, ¿qué te parece? César, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, un abrazo y un saludo de, mira, de Ramiro. No, no, al contrario, este, aquí, escuchando media hora al buen Ramiro, sus interesantes comentarios, ¿no? Este, les ofrezco una disculpa, pero estoy en el estado de Morelos, en el tres veces glorioso municipio de Juanacatepec, Morelos, porque vine a visitar las cenizas de mi señor padre, que hoy cumple diez años que falleció. Entonces, no, a lo mejor no tenemos muy buena conexión, me vine para el carro para que podamos hacer el programa, pero, este, todos los años vengo aquí a mostrarle mi respeto a mi señor padre. Y, pues, aquí, saludándolos, ya saben, siempre con el placer de poder compartir con ustedes, mi querido Paco y mi querido Ramiro. Ah, licenciado, bueno, pues, para que no te vayas de carro, no te bajes tan rápido, este, yo sé que tienes tiempo, este, primero, un abrazo por lo de tu pa, que yo sé lo que es eso, mi pa desapareció también hace mucho y cada que puedo, y lo, igual que mi hijo, cada que cumple años, así que te mando un abrazo solidario verdaderamente. Y, segundo, segundo, para entrar en el tema, licenciado, este, tenemos dos casos, dos casos, dos incursiones diferentes del grupo del crimen organizado. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Tú escribes hoy una columna para que entremos, me parece que es un tema relevante. El PAN gobierna Guanajuato desde 1991. Hoy hay quienes responsabilizan al gobierno federal. ¿Quién es el responsable? ¿Qué hacemos? Y luego vamos primero contigo, luego vamos con Ramiro. ¿Qué te parece? Fíjate, Paco, y aquí no tiene que ver ni siquiera con cuestiones partidistas ni de tendencia ideológica. Simple y sencillamente en un estado donde lleva 32 años gobernando el PAN, pues la estructura policíaca y política y social, pues obviamente tiene que ver con estos gobiernos de derecha como el PAN. Pero hay una cuestión muy sencilla, y yo lo explico en la columna, de quién es la responsabilidad de los delitos que se cometan en Guanajuato. La responsabilidad de la seguridad pública viene establecida en el artículo 21 constitucional, y es muy claro el artículo 21. Incluso nos explica cómo tiene que existir una coordinación entre los diferentes órganos de gobierno y cómo se tienen que llevar a cabo estas famosas mesas de seguridad. Porque así lo ordena el mismo artículo 21 constitucional para coordinarse con la federación. Pero recordemos que incluso en el 2019-2020, Diego Sinue, el gobernador del estado de Guanajuato, se había quejado y había dicho que él no iba a participar en estas mesas de seguridad. Ahora acaba de sacar hace poco apenas un tuit en donde se encontraba en una mesa de seguridad. ¿Por qué? Porque no quería que la federación se intrometiera en las cuestiones de seguridad pública que tienen que ver con el estado de Guanajuato. Recordemos también cómo en el año 2022 el mismo Congreso de Guanajuato fue de los primeros y únicos estados que no quiso que la Guardia Nacional coadyuvara en cuestiones de seguridad pública de los delitos del fuero común. Porque es un grave problema que hemos tenido. Y no hay que olvidar que, por supuesto, Carlos Amarripa, que lleva 14 años, primero como Procurador General de Justicia del Estado y después como Fiscal General, pues también es omiso respecto al trabajo. Recordamos que la prevención tiene que ver con la seguridad pública. Los delitos que se cometen, nos guste o no, son delitos del fuero común. Son delitos como homicidio, como secuestro, como extorsión. La gente confunde y dice que al ser grupos criminales los que lo realizan, entonces es un problema de la federación. Se lo voy a poner así de sencillo. Los policías no tienen la potestad ni la facultad de decir si un delito es del fuero común o es un delito del fuero federal. Porque en ese caso todos los delitos que se cometieran con un arma de fuego, pues todos los policías municipales y estatales no participarían porque dirían eso es en violación directa a una ley federal como la ley federal de explosivos y armas de fuego. El problema más grave que vemos es que la cuestión se ha politizado, que no veo que nadie le reclame al gobernador del estado ni al fiscal general que ha sido pésima su gestión, que Guanajuato se ha convertido desde el 2009 a ahora el 2023 en el estado con el índice más alto de homicidios yolosos por cada 100 mil habitantes, que es la forma como se mide para que la gente lo pueda entender. Es el estado más violento de la República Mexicana y que además el que menos resultados de investigación da o ya se le olvidó a la gente la masacre que vimos en el balneario, ya se le olvidó a la gente la masacre que vimos en el villar de Celaya, ya se le olvidó a la gente todo lo que ha pasado nada más en este año, mi querido Paco. Entonces imagínate, en el año 2023, ya lo contemos en el año 2022, en el año 2023 van 42 masacres que suceden en el estado de Guanajuato y nadie le reclama al gobierno del estado y nadie les exige que cumplan con su obligación, como lo dice el artículo 21 constitucional. Ellos tienen que prevenir y proveer seguridad pública porque es un derecho humano y además porque es una obligación de la policía si ellos no tienen la capacidad que solicitan el apoyo de la Federación, que entre la Fiscalía General de la República, que entre la Guardia Nacional, que entre la Fuerza Armada Permanente, el Ejército de la Armada de México, pero no que se siga politizando el tema porque desafortunadamente vemos masacres como lo que sucedió con estos muchachos en donde los criminales están tan empoderados que ellos creen que pueden llegar a cualquier lugar y hacer lo que quieran y si no se les permite el acceso, entonces pueden regresar con armas de fuego para matar a las personas. Eso, por más que me digan lo que me digan es una responsabilidad del gobierno del estado y si no tienen la capacidad, entonces que solicitan el apoyo de la Federación y que sea la Federación quien se haga cargo, pero entonces que dejen de estar justificando y simulando lo que todos hemos podido ver en estos últimos años, que Guanajuato es el peor lugar de la República hablando de seguridad para vivir.